La necroscopía tiene que ver con la normalización de la muerte en todos los aspectos, pero también quiénes son capaces de ejercer esa muerte sin consecuencias y quiénes son aquellos que ya fueron exterminados y no son importantes. En este sentido, las imágenes de denuncia y de violencia contra mujeres o cuerpos racializados o cuerpos feminizados, se van a aburrir las personas de verlas porque ya no están representando la realidad. La necroscopía, por un lado, reifica cierto orden de género y, por otro lado, sigue reificando un parámetro de género sobre otro. Lo más normal es ver mujeres asesinadas, destrozadas, descampados, mientras ves hombres poderosos ejerciendo violencia. Y esto hace que hay una identificación con el poderoso y una desidentificación y una desempatización con la víctima. Y entonces esto no es una cuestión sólo ética o política o moral, ni siquiera es una cuestión sólo de género, sino de la reprogramación de los aparatos sensibles para encontrar catastrófico algo. Somos nosotras ahora, pero las poblaciones que van a ser desechables pronto van a ser la mayoría, porque el sistema posfordista ya no puede mantener a toda la población que debería estar ocupada. ¿Por qué crees que existe todo este jovenicidio, por qué existe toda esta criminalización de los jóvenes, de la pobreza? Hacer una invitación a que nos demos cuenta de que la academia no es que piense, somos cuerpos situados geopolíticamente y atravesados por género, raza, clase. El conocimiento nunca, nunca, nunca es inocente. El conocimiento científico es una ficción política, también para reproducir la racionalidad sexopolítica de Occidente. Y creo que en este sentido nuestra capacidad como cuerpos mestizos catalizadores de un montón de saberes, hay que hacerle caso también a lo que nosotros sabemos, porque si nos dicen, eso es un cuadrado y nosotros vemos que es un círculo, pero Kant lo dijo, y yo digo, pues Kant, yo no sé si hay un cuadrado en eso, pero si tú a mí me dices que eso es un cuadrado y yo veo que es un círculo, no hay que tener miedo a desafiar los paradigmas de interpretación de la realidad. Gracias. 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 Gracias.